Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. El exitoso actor Kan Yaman frecuentemente se da a conocer como uno de los actores más populares y guapos de Turquía. Yaman, que tiene una amplia base de seguidores tanto en Turquía como a nivel internacional, permanece en la agenda no solo por su actuación, sino también por su vida privada y sus publicaciones en las redes sociales. Recientemente, los proyectos y logros profesionales de Kan Yaman han sido ampliamente discutidos en el mundo de las revistas. Especialmente la serie de televisión que protagoniza trae gran atención tanto en Turquía como en todo el mundo. La actuación y las habilidades de actuación de Kan Yaman reciben valoraciones positivas de la crítica y el público. La base de fans de Yaman sigue de cerca sus cuentas de redes sociales. Las publicaciones del actor y los rumores sobre su vida privada también encuentran una amplia cobertura en la prensa sensacionalista. Especialmente sus relaciones románticas y su vida amorosa son frecuentemente objeto de especulación. Kan Yaman, que se ha convertido en un fenómeno mundial, hace que las series de televisión turcas sean más populares en el ámbito internacional. La participación del actor en series de televisión extranjeras y diferentes proyectos también encuentra una amplia cobertura en los medios internacionales. La participación de Yaman en proyectos de responsabilidad social provoca que sus fans lo vean no solo como un actor sino también como una persona sensible hacia la sociedad. Este tipo de eventos y actividades benéficas también se encuentran entre los temas que ocupan la agenda de la revista. Como resultado, cada paso y proyecto de Kan Yaman continúa teniendo un gran impacto en el mundo de las revistas. La evolución de la carrera del actor, su vida personal y sus actividades en las redes sociales intrigan constantemente tanto a sus fans como al público en general. Por favor mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. Kan Yaman, que recientemente se ha convertido en uno de los actores más destacados y atractivos de Turquía, atrae gran atención con cada invitación y organización a la que asiste. Si bien las cuentas de redes sociales del actor se han convertido en un punto de encuentro para sus fanáticos, una amplia audiencia espera ansiosamente cada una de sus acciones y participaciones. Las invitaciones a las que asiste Kan Yaman suelen suscitar un gran interés mediático. Los eventos a los que asiste el famoso actor van desde el mundo de la moda hasta organizaciones artísticas, ceremonias de premiación y eventos benéficos. Yaman, que dirige la agenda de moda con el estilo y estilo que prefiere específicamente para cada organización, aparece frecuentemente en noticias de revistas con estas características. Kan Yaman, que llama la atención por su elegancia y carisma, especialmente en la alfombra roja, es frecuentemente el preferido de los diseñadores y marcas de moda. La ropa, accesorios y peinados que luce la actriz son tendencia entre los amantes de la moda. Las organizaciones benéficas en las que participa Kan Yaman también aparecen con frecuencia en las noticias de las revistas. Si bien el actor es conocido como una persona sensible hacia la sociedad, su participación y apoyo en diversos proyectos de responsabilidad social son seguidos de cerca por los medios. Además, la evolución de la vida privada y las relaciones románticas de Kan Yaman sigue siendo motivo de curiosidad. Si bien la prensa sensacionalista cubre ampliamente las noticias sobre las relaciones del actor, los fanáticos buscan constantemente información actualizada sobre estos temas. Como resultado, cada invitación y organización a la que asiste Kan Yaman se convierte en un importante evento mediático que gira en torno a un fenómeno, no solo a un jugador. El estilo, la elegancia y la sensibilidad social del actor no lo hacen caer del foco del mundo de las revistas, al contrario, hacen que día a día llame más la atención. El viernes por la noche, Kan Yaman, uno de los actores más populares de Turquía, asistió a una invitación especial donde se reunió con un sincero grupo de amigos. Este encuentro especial, que se enriqueció con la participación del famoso actor, fue grabado en secreto por un fan, y esos momentos dejaron huella en la agenda de la revista. La agradable velada que pasó Kan Yaman con sus amigos está en el punto de mira de la prensa sensacionalista. Los momentos íntimos del famoso actor, y el tiempo que pasa con sus amigos son muy valiosos para sus fans. Las fotografías y videos instantáneos compartidos por el actor en sus cuentas de redes sociales revelan su deseo de compartir este momento especial con sus seguidores. Sin embargo, esta vez el incidente tiene una dimensión diferente. Los videos, grabados en secreto por un fan en presencia de Kan Yaman, tuvieron amplia cobertura en la prensa sensacionalista. Si bien los momentos íntimos del actor durante una invitación especial fueron seguidos de cerca por el público, el evento se volvió aún más interesante con las imágenes tomadas en secreto. Si bien las actitudes naturales y sinceras de Kan Yaman llamaron la atención en las imágenes tomadas en secreto, sus fanáticos observaron estos momentos con gran emoción. Sin embargo, la filtración de estas imágenes tomadas en un entorno privado parece haber traspasado los límites de la vida privada del actor. Este incidente reveló una vez más la popularidad del famoso nombre en el mundo de las revistas. El hecho de que se siga con gran interés cada momento, y Encuentro de Kan Yaman demuestra una vez más que es uno de los nombres más populares en Turquía. Sin embargo, grabar y filtrar en secreto momentos privados también plantea cuestiones éticas con respecto a la vida privada de las celebridades. Sobre este tema, el público y el mundo de las revistas tienen opiniones diferentes sobre cómo trazar los límites de la vida privada del actor. Mientras los fans de Kan Yaman, uno de los actores favoritos de Turquía, siguen de cerca cada detalle de la vida privada del famoso actor, un reciente incidente en vídeo entró como una bomba en la agenda de la revista. Al parecer, en un evento al que asistió Kan Yaman, la cámara se giró repentinamente, revelando una vez más la importancia que el famoso actor concede a su privacidad. Si bien Kan Yaman, quien estuvo en un evento recientemente, fue recibido con gran interés por sus fanáticos, esta vez surgió un detalle destacable. Durante el vídeo, en el que un fan se acercó al actor e intentó grabar, la cámara se giró repentinamente en otra dirección, lo que despertó gran curiosidad entre los espectadores. Al parecer, el hecho de que se siga tan de cerca la vida privada de Kan Yaman, y se registre cada momento de ella, ha perturbado mucho al famoso actor. Se dice que la sensibilidad del actor por ser visto en eventos quedó nuevamente en evidencia con las instrucciones que dio al personal organizador. Se afirma que Kan Yaman dio instrucciones al personal del evento para proteger los límites de su vida privada. Se rumorea que el famoso actor pidió a los equipos de la organización que no grabaran momentos que pudieran perturbarlo y mostró especial sensibilidad al respecto. Este desarrollo revela una vez más lo valiosos que son los momentos de las celebridades frente a las cámaras y especialmente sin ellas. El mundo de las revistas sigue de cerca el interés de las celebridades por su vida privada y sus esfuerzos por equilibrar este interés. La importancia que Kan Yaman concede a su privacidad ha vuelto a alimentar los debates sobre esta cuestión. Un evento especial al que asistió el famoso actor Kan Yaman fue testigo de un acontecimiento que sacudiría el mundo de las revistas. Supuestamente, debido a la sensibilidad de Kan Yaman hacia su privacidad, un fan intentó filmarlo en secreto, lo que provocó que el ambiente se volviera tenso. Según los acontecimientos, lo que sucedió después de que la persona que grabó el vídeo fuera advertida, casi se convirtió en un hecho sensacional. En el evento al que asistió Kan Yaman, el intento de un fan de grabar un vídeo en secreto parece haber tensado el ambiente que rodea al famoso actor. Al parecer, la importancia que Kan Yaman concede a su privacidad quedó nuevamente de manifiesto con la advertencia dada a la persona que intentó filmarlo. Sin embargo, se afirma que nos enfrentamos a una situación que está al borde de que el incidente se estanque aún más. La persona que grabó el vídeo continuó con su postura a pesar de las advertencias, lo que provocó que el incidente se intensificara. Al parecer, los guardias de seguridad alrededor de Kan Yaman tuvieron que sacar a la persona que grababa el vídeo del área del evento. Esta situación tenía el potencial de causar sensación, porque este tipo de eventos en torno al famoso actor suelen causar grandes repercusiones. La prensa sensacionalista cubre ampliamente este incidente, enfatizando la sensibilidad de Kan Yaman hacia su privacidad y su determinación en este tema. Al mismo tiempo, ponen de relieve el gran interés por la vida privada de los famosos y los problemas que conlleva este interés. El ambiente del evento donde ocurrió el incidente es ampliamente discutido entre los fanáticos y seguidores de la revista Kan Yaman. Todos los que siguen de cerca los acontecimientos opinan que este incidente puede aumentar aún más la atención de los medios en torno a Kan Yaman. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.